¿Cómo anda, Pedro? ¿Qué tal? ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto. Ahí lo escucho perfecto. Bueno, dicen que son grupos kirchneristas que van a romper silobolsas. Entrar a un pueblo de Córdoba, de Entre Ríos, a un pueblo de Santa Fe, digo, si entra un grupo, una patota, vamos a poner que son kirchneristas, ¿en los pueblos se detecta? ¿Es fácil entrar a un pueblo sin que nadie lo detecte si no es del pueblo? ¿Cómo es la situación? No, eso es un delirio absoluto, Tomás. A un delirio absoluto. Quieren transformar hechos policiales que suceden todos los años en un hecho político y cargárselo a la campaña. Es un delirio, es un discurso lleno de odio, que fractura y que es muy peligroso. Y que es muy peligroso y que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el interior profundo de la Argentina, porque yo recibo todos los días mensajes de WhatsApp alentando al odio y a la violencia. Y la verdad que es una situación muy, pero muy, pero muy inconveniente. ¿Quién te lo manda y por qué lo decís, Pedro? ¿Quién te manda? No, me lo digo porque es claramente, porque acá hay un grupo político que se ha constituido alrededor del PRO y de la coalición cívica que empezó a desestabilizar el gobierno el 23 de noviembre del 2019, 17 días antes que asuma Alberto Fernández. ¿Por qué el 23? Y acá hay claros, porque ese día convocaron a una concentración a la vera de la ruta para controlar el futuro gobierno que todavía no había asumido. Claro. Entonces digo, acá hay, y después a los 10 días la justicia, que también es parte de esto de generar una fractura social, el juez de San Nicolás Villafuerte ruso, procesó después de 11 años a la vieja mesa de enlace para tratar de generar más odio. Y los medios de comunicación generan odio. Y uno encuentra WhatsApp que plantean el voto calificado. Pero están planteando hoy el voto calificado a cuatro años de la próxima elección, tres años y medio, digamos. Perfectamente. Esto es lo que te digo. Acá hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, hay que tomar nota, porque la ruptura de Silo Bolsa es un hecho policial, estrictamente policial. Ha pasado siempre por lo que vemos ahí en el informe. Es un hecho político. Claro, claro. Digo, viene pasando históricamente, lo hemos visto en el informe de Echeverri. Por supuesto, porque además es una consecuencia natural del modelo de socialización que se impuso en la Argentina. Se han despoblado todos los campos y usted deja un Silo de Bolsa con un valor muy apreciable solo en el medio del campo y es una tentación para cualquier delincuente. Claro. Porque, escúcheme, van y hay robos de los Silo Bolsa, no que hay un vandalismo o que van a vandalizar los Silo Bolsa. Y yo creo que acá el discurso del gobierno debería ser un poco más esclarecedor sobre el tema, no tan condescendiente. Porque acá hay un debate ideológico muy importante con un sector de la sociedad. No se le puede estar condescendiendo constantemente porque diga, bueno, hay que decir las cosas como son. Yo la información que he recogido es que varios de esos Silo Bolsa se han esclarecido. Algunos eran cuestiones de una resolución laboral mal terminada, que se tomó venganza por ese lado, otros fueron unos chicos, otros fueron un productor que no le pagaba a nadie y entonces contó el Silo Bolsa y se lo rompieron. Digo, pero no había ningún caso, no había ningún comando iraní-mapuche. Es un delirio, como que vive el comunismo, como que va a Venezuela. Y me parece que tenemos que recuperar un poco la sensatez política, ¿no es cierto? Sí, pero lo que pasa es que no la hay. Evidentemente que no la hay y no la vamos a recuperar. Me parece que vamos a tener que convivir con este tipo de ejes constantemente. ¿Vos vivís en Córdoba? No, yo vivo en Máximo Paz, Santa Fe, a 80 kilómetros del sur de Rosario. Acá hubo ruptura de Silo Bolsa y también se descubrió quién era. Claro, claro. Y tenés algún quilombo para salir de casa y digo, con los compañeros, digamos, con la gente de casa. ¿Qué voy a tener quilombo yo si yo soy un ciudadano pacífico que expreso mis opiniones con mucho respeto y con mucho fundamento? No, porque se lo vio... Conmigo puede discutir cualquiera. Yo no tengo ningún problema. He discutido. El otro día me llamaron de una radio de Radio Mitre de Córdoba y los compañeros de ahí de Radio Mitre abandonaron el debate porque no quisieron seguir. Yo lo he tratado con mucho respeto. Yo discuto con cualquiera. Porque estoy absoluto. ¿Sabes por qué? Porque el campo nacional y popular debe debatir la cuestión agropecuaria. Porque nuestras ideas son muy superiores a la idea de la derecha. En Vicentín ni qué hablar. Nosotros tenemos mucho para decir en el tema Vicentín. Sí. Y no tenemos por qué escondernos en ese debate. Y tenemos que discutirlo de frente y de cara a la sociedad. Nosotros firmamos una solicitada hace poco que decía que no solo Vicentín era tan importante investigar como informar. Bueno, es tan importante investigar como informar, como debatir. Porque cuando tirás el hilo de Vicentín te vas a encontrar con el AFI te vas a encontrar con que muchos de los compradores negros que blanqueaban el cereal en Vicentín tenían que ver con la vieja AFI. A ver, para, 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 para un segundo. Estás diciendo algo muy importante. Imagino que lo decís con algún sustento. Estás diciendo que agentes de inteligencia tenían que ver con Vicentín también. Por supuesto, si lo dijo D'Alessio. Lo dijo Carrió. Me extraña. Eso es público y notorio. O vos, ¿por qué te...? Mirá, el interventor del AFI, del interventor que nombraron, Gabriel Delgado, es un tipo muy inteligente y tomó una decisión en tres días que fue, que determinó que el juez que nosotros veníamos diciendo que era un juez de Vicentín y lo escribimos en Página 12 20 días, un mes antes. Que el juez... ¿Por qué se apura el juez a remover la intervención? Porque del 16 al 19 de junio Delgado hizo bajar a 20 funcionarios del AFI-GEN que en tres días llenaron 20 carillas de irregularidades. Si esa investigación, si esa intervención seguía, si esa investigación seguía, las cosas que nos íbamos a enterar ahí. Del negocio de grano, de la evasión. La evasión del negocio de grano es brutal, pero brutal. Pero es un debate que hay que darlo. ¿Brutal de cuánto? ¿De cuánto hay porcentaje de evasión, Peretti? Mirá, yo he visto un trabajo muy bien hecho por Fernando Basso, que es un despachante de aduana. Él hizo un cálculo solamente con la ilusión, no con la evasión, ¿eh? Con la ilusión. A partir de que... Vos sabés que nosotros no pesamos las exportaciones de grano en la Argentina. Vos sabés que se pesa como si hunde el barco. Sí, claro. Ojímetro, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, en el año 2018, según Fernando Basso, en el Puerto Rosario entraron 3.000 buques y calcula que el 10% de esos buques, o sea, 300 buques, se fueron olímpicamente sin pagar un peso de impuesto. Claro. Bueno, hagan una última reflexión. Vamos cerrando el tema Ciro Bolsa y el tema Vicentín, si algo más tiene para aportar. Ha tirado una bomba recién, ¿no? Ha tirado una bomba. Ha dicho que, bueno, es sugestivo cómo la gente de Elisa Carrió también fue a hacer esta denuncia por el tema del Ciro Bolsa. Está todo como muy atado, todo muy enroscado, ¿no? Es bueno dejar en claro que la hizo en el momento en que Nardelli pretendía ser el precandidato a gobernador por el PRO en la provincia de Santa Fe. De Santa Fe, claro, sí, sí. En el marco del interno de Juntos para el Cambio. Peretti. Era el candidato de Dietrich, Nardelli. Exactamente, es como dice Claudio. No, yo lo que le quiero decir, esto más que acá hay que hacer un llamado a la cordura, hay que dejar de fracturar. Acá hay un sector de la sociedad argentina que quiere fracturar con violencia, quiere enfrentarnos e incluso hay algunos que llaman a armarse directamente y me parece un delirio. Me parece un delirio que hay que poner las cosas un poco en su justa medida porque no podemos transformar este hecho policial en un hecho en un hecho de esas características en un hecho de características políticas porque no lo entiende, no lo tiene. Es absolutamente demencial decir una cosa o la otra. Hay que ponerlo en el ámbito estrictamente policial. Con el tema de Vicentín, sí te quiero decir una cosa. Dale. Me parece que yo sería partidario de que hay que rediseñar la estrategia del gobierno. Creo que hay que mantener el hecho de tener una empresa de referencia en el mercado de grano. Es imprescindible que la Argentina tenga eso porque de ahí se escapan muchos miles de millones de dólares que no hacen falta para la salud, para la educación y para la seguridad. Y para la seguridad. Ahí está la plata que nos está faltando. Yo creo que una empresa referencial en el comercio exterior de grano va a mejorar notablemente las cuentas fiscales y va a ayudar a la soberanía y seguridad alimentaria del país. Peretti, muchas gracias. Buenas noches. El agradecido soy yo y salud y cosecha para todos. Muchas gracias.